Para agregar a un cuestionario preguntas cuya respuesta sea numérica, que provenga de un valor determinado o de un cálculo, damos clic en el cuestionario, editar cuestionario y en el listado de preguntas, que es como lo ve el docente, damos clic en agregar una nueva pregunta. Escogemos la opción de numérica y damos clic en agregar. Yo ya tenía precargada la información, calcule el valor de la siguiente operación, esto puede ser copiado y pegado o digitado en línea, es indistinto. Esto es lo que va a aparecer como pregunta al estudiante, pero para que el docente reconozca la pregunta en su listado de preguntas, se escribe un título, división simple en este caso. Ahora yo puedo poner la respuesta de 10 entre 3, el valor sería 3,33, en este caso módulo ocupa como separador de decimales la coma, no el punto. Por eso se incluye la aclaración en la pregunta a manera de indicación, la redacción queda libre para el criterio del docente. Y el margen de error, que tal si un estudiante me pone luego del cálculo 3,34 o 3,33333. Entonces yo puedo poner un margen de error de 0, perdón, 0,1 y todos los valores que estén una décima arriba o abajo del 3,333 serían tomadas en cuenta. Si la tolerancia es muy alta, yo puedo reducirla poniendo un valor más bajo y calificarlo como el 100%, correcta. Otra alternativa sea que hayan problemas de exactitud por parte de la respuesta del estudiante y yo le ponga una tolerancia más alta, 0,2 por ejemplo, pero ya esto puntúa como un 50% correcto. Estos son ejemplos. Podemos dar ahora guardar cambios si no queremos agregar más opciones. Y aquí está la pregunta, tal y como aparece el nombre de esta división simple. Vamos a previsualizarla. Y aquí aparece, calcula el valor de la siguiente operación. Aviso, el separador decimal es coma. Y la respuesta es 3,333. Podemos decirle al estudiante cuántas posiciones decimales son requeridas a través de una indicación, pero esto realmente no es importante, ya que con el valor de tolerancia podemos superar ese problema. Y agregando la cantidad de decimales que queramos, simplemente se incrementa la precisión, pero la exactitud de la respuesta se mantiene. Y agregando la cantidad de decimales son requeridas.